Un rito de coca para armonizar el día. En esta reserva en Caldono, en el Cauca, Colombia, los líderes del grupo le hablan a la hoja de coca. En los últimos años, la hoja de coca dejó de ser una representación de sus tradiciones. La alta demanda de cocaína llevó a que proliferaran los cultivos de hoja de coca. Como pueblo naza, nosotros miramos como una enfermedad el consumo de la cocaína. Y es una enfermedad social. Colombia es el principal productor de cocaína. El país tiene más de 204.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, destinadas principalmente a esta actividad. Los mayores naza insisten que vivir de la coca solo trae problemas. Les parece más interesante los cultivos ilícitos que los cultivos lícitos. Y pues que de alguna u otra manera son rentables, porque el narcotráfico y quienes operan para este ejercicio los hacen ver así. El incumplimiento de los acuerdos de paz llevó a la consolidación de nuevos grupos armados que operan en la región y que atentan contra quienes impiden la producción de cocaína. Por ejemplo, aquí la compañera Liliana Peña fue asesinada en abril del 2021, cuando ella se opuso a que ese tema de los cultivos ilícitos avanzaran en el territorio de acá, de la laguna Siberia. Las autoridades del pueblo naza creen que el mercado ilícito de cocaína ha pervertido el significado ancestral de la planta de coca. Pero hay que aclarar que nosotros en este momento no podemos hablar de la coca nuestra, de la coca propia como territorio. Hay que diferenciar eso porque la coca que está en este momento no es la que nosotros ancestralmente la han defendido. En Caldón no son escasas las oportunidades laborales y de estudio, lo que facilita la tarea de reclutamiento de los grupos armados, ya sea para engrosar sus filas o para la producción de droga. Destinar el producto para el exterminio de la juventud, el que la consume y el que la trabaja, porque el resultado de eso es que nuestra juventud se está matando por poderes, por ambición al dinero. Las autoridades consideran que es urgente que sus comunidades regresen a sus valores ancestrales y que esto les servirá de protección frente a las disputas armadas. Lo que tenemos que mirar es cómo nuevamente volvemos al origen y volvemos en realidad a conectarnos con la planta, porque eso es lo que hemos roto, ¿no? Estamos muy alejados de toda esa historia. Termina el rito. Los mayores seguirán en su lucha, rescatar sus valores ancestrales y difundir el mensaje de que la coca no es cocaína.